Me perdí sin una razón, tal vez tuve la intuición y me dejé llevar sin pánico Fue pasar del plan a la acción, del misterio a la emoción para poder cuidar el ánimo Es como salir de vacaciones Es levantar el pulgar, otro lugar, otra forma de pensar para buscar buenas vibraciones Es el tiempo de los sueños en el día Tiempo de los sueños en un día libre Es el tiempo de los sueños en el día Tiempo de los sueños en un día libre Es cruzada, parte de la libertad Me perdí sin una razón, tal vez tuve la intuición Y me dejé llevar sin pánico Fue pasar del plan a la acción, del misterio a la emoción Para poder cuidar el ánimo Es como salir de vacaciones Es levantar el pulgar, otro lugar, otra forma de pensar Para buscar buenas vibraciones Es el tiempo de los sueños en el día Tiempo de los sueños en un día libre Es el tiempo de los sueños en el día Tiempo de los sueños en un día libre Es cruzada, parte de la libertad 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 Gracias Gracias.